Báilame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sé, un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sé, un besito, beso a besito, baby Taki-taki, 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 quiere un besito o ñaqui, booty plota como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, en la de gota llena y agarrolo, anonaki no le bajen Buri sobresale de tu traje, un trajo pantecito pa' que nene no trabaje, es que yo me sé lo piacra que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene un panaje Buri sobresale de tu traje, un trajo pantecito pa' que nene no trabaje, es que yo me sé lo piacra que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene un panaje Báilame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sé, un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sé, un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sé, un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiero un besito, naki, pute explota como Nagasaki, prende los motores, cabas aquí, con la disco de Jenny Llegaron no a no naki, no la vaje, el puri sobresale de tu traje, trajo pantecito pa' que nene no trabaje, es que yo me sé lo piacra que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene un panaje El puri sobresale de tu traje, trajo pantecito pa' que nene no trabaje, es que yo me sé lo piacra que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene un panaje